El cerebro humano es selectivo. Hay recuerdos que pasan su filtro hacia la memoria a largo plazo y otros que no lo consiguen. Por eso no recuerdas qué sonaba en la radio del taxi que te llevó al hotel, ni la cara del recepcionista, o de qué color era la habitación. Sin embargo, en un viaje, sí recordamos lo que experimentamos por primera vez. Y también esos momentos que se vuelven especiales por la gente con la que los vivimos.